El ritmo de la mañana, de Ritmo noventa y seis. Más ocho cincuenta y dos minutos, hoy es jueves político, atención a la gente de Santo Domingo Norte, mi municipio, los villamelleros, hay que aclararle también a la gente de Villamella, que Villamella no es Santo Domingo Norte, también es Sábana Perdida, que estamos buscando ya convertirlo en municipio, yo no estoy de acuerdo, también también está Guanuma, ¿verdad? Ahí atrás, Guanuma y todo eso por ahí. La Jacó, Masluta, si usted vive en uno de esos residenciales, deje de estar diciendo que usted vive en Arroyo Hondo, que usted vive en Villamella. Del río hasta 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 el otro río, es Santo Domingo Norte, tenemos aquí un candidato a diputado por la circuncrición número seis, que incluye a Villamella, Sábana Perdida, etcétera, Pedro Ledesma Rivera, y está con nosotros aquí en el Dice Acerco, amablemente con nosotros, y claro que lo recibimos desde un espacio abierto y plural. Bienvenido a Ritmo de la Mañana, amigo. Bien, bien, muy agradecido por la oportunidad que nos dan de presentarnos aquí a todo su gran público, pero sobre todo a los municipios de Santo Domingo Norte, ya que se acerca aquí el diecinueve de mayo, y se van a elegir las futuras autoridades, tanto del poder ejecutivo como el poder legislativo. En el caso suyo, usted va como diputado de la circuncrición número seis, que es a la cual yo pertenezco, y usted va por el Partido Revolucionario Dominicano. Exactamente. La circuncrición número seis de la provincia de Santo Domingo comprende, como mencionaste, Santo Domingo Norte. Nosotros fuimos... ¿Hasta dónde llega la número seis? Bueno, eso incluye... Incluye... Incluye lo que inclusive lo que llaman los famosos campitos, zonas rurales, que está en la Victoria, que ya es municipio para las próximas elecciones, está tanto Hacienda Estrella... En este año no fue a elecciones como municipio. No, no, sigue como distrito municipal. Como distrito municipal. Exactamente. Entonces, incluye la Victoria, incluye Hacienda Estrella, a las nacionales, y todo eso que está por ahí atrás. A mí me encanta eso por ahí atrás, yo ando mucho, esos pedazos por ahí. Y eso es parte también de lo que podría ser nuestra propuesta legislativa, el asunto de un municipio ecoturístico, tomando en cuenta que Santo Domingo Norte posee gran diversidad de atractivo, tanto de hacer un turismo de senderismo, tenemos recursos híbricos, entre otros. Ahí por ahí, por donde usted dice, hay un amigo que tiene un negocio y está desarrollando un proyecto en la carretera Llamasá-Villamella, Llamasá es? Sí, Llamasá-Villamella. Desarrollando un proyecto, un negocio que incluye un parque, incluye atracciones ecoturísticas en esa misma zona, y por ahí se dan tours ecoturísticos en esos ríos que están por ahí, que hay varios ríos que por ahí atrás que son bastante interesantes conocerlos. No, y que no solamente eso, usted ve todos los sábados, usted ve un grupo de personas en su bicicleta, monteando por si a la prieta, todo eso, porque realmente hay un potencial que se puede explotar significativamente del municipio. Y en el caso suyo, ¿nos puede contar un poco cómo llega a la política, de dónde viene, y cómo ha desarrollado su carrera, tanto en la política como de manera personal? Bueno, Pedro Ledesma perteneció a una organización política anteriormente, el Partido de la Liberación Dominicana, donde militamos hasta el dos mil diecisiete. A partir de ese momento nos quisimos tomar una, vamos a decir, algo fuera de lo que tenga que ver la vida política, quizás no por traumas realmente, sino que hicimos más manejarnos de una manera profesional, académica y demás. Después empezamos a sentir la curiosidad, nuevamente el gusanito, de volver a la política. Entendíamos que teníamos espacio para hacerlo a través del Partido Revolucionario Dominicano con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Coincidencialmente conversamos con el doctor Víctor Céspedes Martínez, que nos invita a participar a la misma. Inicialmente querían invitarme a que yo entrara a la circuncisión número tres del distrito, donde realmente he hecho política toda mi vida. Pero hay una situación, yo tengo ya casi dieciséis años residiendo en Santo Domingo Norte, específicamente en el sector de los huaricanos. Entonces, uno de los requisitos establece la Constitución Dominicana, que usted, para aspirar, no solamente tiene que tener una edad límite y estar en sus derechos civiles y constitucionales, sino también residir en el municipio al cual usted pretende aspirar. Y es un llamado también a muchos que están aspirando actualmente en distintas demarcaciones, que no viven en el municipio al que aspiran y están violando la Constitución. ¿Y cómo va a ser una persona que aspira a hacer leyes, que aspira realmente a legislar? A representar a esos votantes de esas demarcaciones, si usted no forma parte de esa demarcación. Entonces, algo que realmente podemos decir con toda honestidad y libertad, nosotros tenemos quince años viviendo en Santo Domingo Norte, en Guaricano, conocemos las necesidades, conocemos parte de los problemas que afectan al municipio, porque estamos ahí. Nosotros tenemos que coger el tapón del parque, o el tapón del puente, ya sea por la vía Jacobo Mazluta, o por el Máximo Gómez cruzando el Francisco Peinado, para poder salir del municipio. Hay que hacer algo con esa cañada que se bota y que la lleva carro. Bueno. Cuando llueve mucho. Pero eso no es trabajo del legislador, pero sí llevar tal vez la inquietud de los problemas, cuando digo lo de la cañada me refiero, llevar la inquietud de los problemas a las autoridades que tengan la capacidad de poder responder a o dar la respuesta a ese problema que se está haciendo de conocimiento. Sí, porque el trabajo del legislador no se limita solamente dentro de la Cámara de Diputados, a lo que todos sabemos, como dice la Constitución, asunto de representación, fiscalización y control. También hay un trabajo comunitario y social que debe estar de mano a mano con las distintas comunidades, de ser la voz que ayude a esas comunidades juntas de vecinos y demás, y orientarlo. Vamos a decir, por ejemplo, necesitamos el asfaltado de una calle, un asunto de una cañada. Bueno, vayan a la autoridad correspondiente, lleven tal documento y entréguenme una copia que yo voy a solicitar una entrevista con ese alcalde o ese ministro, representante o responsable del mismo, y vamos a una comisión conmigo, es decir, una manera de darle apoyo a la comunidad, que es una de las cosas, Alberto, que hemos notado en este año y medio casi recorriendo el municipio, que hay problemas que son comunes, tanto lo mencionan en Sabana Perdida, lo mencionan en Guaricano, en Higüero, en demás, que es que no se sienten los municipios representados por los actuales diputados, pero no solamente los actuales. Yo no conozco a ninguno de los que son de las instituciones. No, y lo peor de todo, que después que pasan las elecciones se desaparecen. Entonces, ahí viene lo siguiente, porque es que hemos prostituido la política de una manera que entendemos que podemos venir cada tres años con una cantidad de dinero, y es algo como se menciona y se ha hecho un famoso refrán que el que paga para llegar, paga para robar, porque una persona que gasta 20, 25, 30, 40 millones de pesos para llegar a un puesto legislativo, ¿va realmente a representar una comunidad o va realmente a hacer las cosas bien? Porque usted no se va a ganar eso ni siquiera en sueldo y en beneficio. Entonces, ¿qué usted aspira realmente a hacer? Yo he asumido, cuando tú me preguntabas realmente de dónde es bien y demás, yo he asumido esta invitación con toda la responsabilidad del mundo después de consultar a mi familia y demás. Y anoche me sentía un poquito down, porque realmente, óigame, cuando hay esta lucha, tuve a veces imposiciones de candidatos con tantos recursos y a veces la comunidad dice, ah, este es el bueno, pero no valoras realmente, déjame ver los perfiles de quienes están aspirando. Y cuando se me acercaron varias personas llegando yo a mi casa y me dijeron, vamos a votar por ti, porque creemos en ti. Me impactó. Lo digo con toda honestidad, sin ningún tipo de cliché. Me impactó porque estamos hablando que así mismo como yo he salido, he encontrado también algún freno, porque dicen, todos ustedes son iguales. Cuando vienen a buscar el voto, vienen con el rabito entre las piernas. El que me conoce en política sabe que yo cuando asumo causa, la asumo con sinceridad. Porque a mí me gusta ir a la almohada todas las noches a recostar la cabeza con mi conciencia tranquila. No me importa realmente si me equivoqué con buenas intenciones, pero realmente hacerle un daño, un mal, o realmente renunciar a los principios. No vamos a eso. Creemos en la política diferente. Estamos conversando con el candidato a diputado por el PRD, la circuncreción número seis, que incluye al municipio de Santo Domingo Norte, con Pedro Ledesma Rivera, aquí en el Ritmo de la Mañana, hoy jueves. Y usted hablaba de los perfiles, o no mentira, me volé, esa es una pregunta que tengo para después. Quiero contar una experiencia a propósito de lo que usted dice de que no conocemos, o de que no, de que no conocemos, es que no vuelven más nunca los diputados a a tener contacto con la gente. Hace un par de años un amigo nos hizo amablemente a una liga deportiva en Sabana Perdida, un regalo. Él es diputado también, pero es de otra demarcación de la misma provincia, de otro, de otra circunscripción. Y la uno de los, en este caso, una diputada representante, que es de la número seis, le escribió molesta porque le dijo que estaba ocupando su espacio político. Lo curioso es que a esa diputada, ese mismo grupo de personas se le acercó pidiéndole lo mismo y ella ni siquiera los atendió. O sea, un diputado, estamos hablando de uniformes, bolas, etcétera, que es algo que se canaliza hasta con un patrocinador de la misma, del mismo municipio, y ella no tuvo ni siquiera la capacidad de dar una respuesta amable a un grupo de comunitarios que lo que estaban buscando era incentivar el espíritu deportivo entre muchachos entre muchachos que andran entre los doce y los dieciocho años en 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 sabana perdida. Y hay muchos diputados que se sienten muy movidos a muchos candidatos y diputados ya cuando llegan muy movidos a resguardar su su espacio político, pero no a tener contacto con el ciudadano que representan o darle respuesta a necesidades tan simples que se resuelven con cinco mil pesos como diez pares de uniformes. Mira, el municipio de Santo Domingo Norte, como gran parte de los municipios del país, es un municipio con grandes demandas, grandes necesidades, pero también con una deuda social acumulada por los distintos gobiernos. Yo siempre he dicho y lo mantengo inclusive donde quiera que yo voy, lo primero que yo le digo, no vean al diputado como un dios. El diputado es un servidor público, es un empleado del pueblo dominicano. Cuyas primeras funciones son legislar, fiscalizar y representar. Representar y control también. Y controlar. ¿Qué sucede? A veces entendemos, ah, un diputado es un dios, es un poder para representar mediante como, y púseme que suene como repetitivo y un plonasmo, mediante la representación del pueblo. Aquí realmente el diputado es un empleado del pueblo que cobra por los impuestos de cada uno de nosotros. Entonces, tiene que verse más, tiene que hacer más presencia, tiene que hacer más contacto, porque aquí hay problemas, como tú decías, mira, un asunto sencillo y es algo importante donde tenemos una juventud que se está acercando más a las cosas fáciles, a desviarse realmente del camino de lo que tiene que ver la superación, la preparación y demás. Y que quieren hacer deporte y que por cinco mil pesos que hasta del sueldo de uno se lo da. Si uno no quiere salir al Ministerio de Deporte porque dice que es más el viaje por los cinco mil pesos. Y hay sacrificios que hay que hacer, pero no solamente eso, hay empresarios en el municipio que cuando te ven a ti con honestidad de trabajar, yo entiendo que ellos accederían realmente hasta apoyarte o colaborarte o patrocinar a sí mismo un evento deportivo que pueda llevar esto. Yo digo algo importante y lo importante es uno creer en su municipio. Santo Domingo Norte tiene un potencial enorme, tanto así, tanto así, hay que ver cómo se ha ido desarrollando la Jacobo Masluta. Usted anda al Jacobo Masluta y usted cree que anda en una carretera de Canadá, de esta carreterita, de estos pueblitos chiquitos, como tú ves también el crecimiento del centro comercial que ha aparecido ahora, no lo voy a mencionar. Sí, 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 no, no hay problema. Bueno, varias cadenas de supermercados. Y se están desarrollando nuevos proyectos también. Exactamente. Y es algo que realmente, como vuelvo y digo, hace falta o las personas realmente, le hace falta sentirse representado. Pero no solamente eso, sino que si Pedro ganó, échale, no te mudes de una vez. Ya finalmente. No le dé la espalda a tu comunidad. Ya finalmente, Pedro, repito, candidato a diputado por el PRD, la circuncrición número 6, que es la que incluye al municipio de Santo Domingo Norte. El domingo 19 de mayo está a 10 días. ¿Cómo lo encuentran a usted en la boleta? ¿Y cuál mensaje final le quiere dar a esa audiencia de Santo Domingo Norte y otras comunidades que forman parte de la circuncrición? Si le interesa conocer más de su propuesta y de usted como candidato. Antes que nada, quiero decirle que tenemos varias propuestas legislativas, que no somos un candidato por aspirar, sino con ideas y con propuestas. Entre ellas entendemos que el sistema educativo no puede seguir la vida que ha llevado en estos últimos 10 años, con el 4% de la educación, en el cual se ha gastado alrededor de 16 billones, 648 mil millones de pesos, equivalente a unos 80 mil millones de dólares. En ello proponemos una reforma de lo que sería el modelo educativo a través de la educación STEM. Algo más micro, porque no vamos a agotar todas las cosas, es un programa llamado Llevando Bienestar, que es generar un estudio para formar jóvenes y personas que inclusive, porque queremos hacer ese laboratorio, personas que no hayan alcanzado el bachillerato, que sepa leer y escribir en HTML, CSS, Javascript, prompt, un sin número de actitudes para desarrollarlos en que esto lo ayuda. Usted no tiene que tener un título para trabajar para una multinacional en este tipo de cosas, a lo cual lo vamos a acompañar en ese proceso y lo vamos a obsequiar a una computadora. Es algo que realmente un plan piloto con 50 personas. Ya en el caso del 19 de mayo, nosotros estamos en la casilla número 4 y somos el número 4, por eso decimos que el Edesma 4x4 es un candidato todoterreno, porque no solamente contamos con la preparación de ser abogado, politólogo, maestría en seguridad y defensa nacional de la Universidad Nacional para la Defensa, así como estudio de gobernanza en la Universidad de Washington DC. No, también somos unas personas que estamos metidos en el barrio, en la cañada, en los callejones, porque vivimos en un barrio, vivimos en guaricano y no venimos realmente a improvisar ni a inventar, venimos a levantar la mano contigo, porque lo que queremos realmente es defender los intereses nacionales de la república, ser un digno representante del Santo Domingo Norte, pero sobre todo ser un verdadero doliente del sector de los guaricanos. Le damos las gracias a Pedro Edesma Rivera, candidato a diputado por la circunscripción número 6 de Guaricano para el mundo. Le deseamos éxito el próximo domingo 19. La logística también es importante. Ve con pantalones largos para que no, 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 voy en pantalones cortos. Está advertida la Junta, ya que le va a hacer un lío del tamaño del que hizo, ¿cómo se llama? En la puerta de un vaina aquí, una gente, no lo dejaron entrar, un pelotero, un pelotero, no lo dejaron entrar aquí en un bar, en la Lope de Vega, que hace una marcha hizo a la Plaza de la Bandera. Va a hacer un lío peor que ese a la Junta. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Bueno, éxito el próximo domingo 19. Vamos a comerciales. Seguimos con más luego de la pausa en el ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H I M S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.